¿Qué son los modelos BIM? En el estándar BIM para proyectos públicos se define modelo BIM como una representación digital tridimensional 3D basada en entidades rica en datos creada por un actor del proyecto utilizando una herramienta de software BIM que puede generarse y o gestionarse durante cualquier etapa de ciclo de vida del mismo. Un modelo BIM está compuesto por entidades que son aquellos elementos virtuales que representan objetos físicos o abstractos de construcción que pueden ser o no paramétricos, tanto en 2D como en 3D, como puede ser un muro o un eje de proyecto. Con respecto a los modelos, el estándar BIM define nueve tipos de modelos BIM que pueden ser generados en base a la información que se necesita y dos estrategias de consolidación de la información de estos. Con respecto a los nueve tipos de modelos, se podrá solicitar un modelo BIM de sitio, volumétrico, de arquitectura o diseño de infraestructura, estructura, mecánico-eléctrico-sanitario, de coordinación, de construcción, as-built y de operación. Estos pueden ser generados por distintos actores durante el ciclo de vida del proyecto. Para ayudar a entender claramente qué implica cada modelo BIM en el estándar BIM para proyectos públicos, encontraremos La tabla 2 de tipos de modelos BIM, en la que se muestran los nueve tipos de modelos BIM que se pueden generar para proyectos de edificación o infraestructura. La tabla 3 de entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM, en la que se indica algunas de las entidades mínimas requeridas en cada tipo de modelo de información. Sobre las estrategias de consolidación de la información de los modelos, éstas pueden ser un modelo BIM federado, que es aquel modelo creado a partir de información contenida en archivos separados, donde la información puede provenir de distintos actores, o un modelo BIM integrado, que es aquel modelo compuesto por la información de las distintas disciplinas del proyecto contenida en una única base de datos. De esta manera, un modelo BIM de coordinación o de construcción se realizará a través de la consolidación de la información de, al menos, los modelos de arquitectura o diseño de infraestructura, estructura y MEP. Cabe resaltar que estos modelos BIM sólo contienen la información que ha sido declarada como relevante para el proyecto en términos de forma, geometría y en términos de datos, no geométrica, por lo que sólo pueden ser utilizados para aquellos usos que han sido previamente definidos por el solicitante. Con los modelos BIM buscamos predecir con mayor precisión el futuro de un proyecto, tratando de representar la mejor forma de intervenir la realidad, con el menor impacto y el mayor beneficio para las personas que utilizarán nuestro futuro proyecto. El estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM de Corfo se puede descargar en el siguiente link. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.